Hola a todos, estamos en Barcelona, en Plaza Universidad, estamos con Natalia como membro de la acampada y hay muchísimos jóvenes y estudiantes que ahora están como en la plaza, en una plaza muy simbólica de Barcelona para, adentro de como la movilización contra la represión y para la lucha de independencia. Natalia, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo están organizadas? ¿Cuándo empezó esta acampada? Cuéntanos. Bueno, pues empezamos esta acampada el miércoles pasado, empezamos el miércoles por la mañana, donde espontáneamente se juntaron a unas cuantas personas y entonces nos empezamos a organizar en comisiones para hacer la primera asamblea. Estamos organizados en seis o siete comisiones de contenidos, de logística, porque la gente nos trae un montón de comida, también de seguridad, de cocina, etc. También una comisión feminista. Entonces, el objetivo principal que le hemos dado a esta acampada es crear como un punto de movilización constante en el centro de Barcelona para promover y mantener las movilizaciones. Y también queremos ser como un altavoz de las luchas que está viviendo esta ciudad, así como generar más movilizaciones desde la acampada. Otra cosa, estaba diciendo que como, esta es como una movilización como adentro de la lucha de esa ciudad. ¿Y por qué para los jóvenes, para los estudiantes es tan importante como estar adentro de la lucha por la independencia de Cataluña? Bueno, pues como jóvenes hay un montón de luchas que nos están atravesando, como son la precariedad laboral, el acceso al habitaje, el acceso a una educación superior, porque ahora mismo las tasas universitarias son muy altas. También el eje de género nos afecta muchísimo. Entonces, entendemos que para llegar y mejorar todas esas demandas pasa por un proceso de autodeterminación, porque creemos que podemos llegar a ser más soberanos sobre nuestras decisiones, nuestro territorio y nuestra vida en general. ¿Cuál piensas que es como el contributo que todo el movimiento juvenil y estudiantil puede dar a esta lucha y también contra la represión que está viviendo el pueblo catalano en este momento? Nosotros creemos que los jóvenes y los estudiantes siempre han estado delante de las luchas, porque somos como los que tenemos las condiciones materiales que hacen posible que estemos siempre a pie de lucha. Ahora mismo también hay un montón de gente que tiene trabajos muy precarios o que tiene que trabajar muchísimas horas que a lo mejor no puede estar participando. Así que entendemos que los que tenemos más tiempo para estar a pie de cañón, pues debemos estar en las calles. En muchas ciudades de Italia hemos organizado movilizaciones en solidaridad a lo que está pasando aquí en Cataluña. ¿Cuál es la importancia de la solidaridad internacionalista? ¿Y qué podemos hacer desde Italia y desde otros países de Europa para dar como soporte a esta lucha? Bueno, yo creo que los movimientos juveniles de otros países pueden servir para darnos un altavoz a nuestras demandas, porque entendemos que esta solidaridad es inherente en los movimientos y simplemente con darnos voz nos van a dar un gran soporte. Y ahora como la solidaridad internacionalista es como muy sentida. Hemos visto como ayer que hubo como asambleas y actos políticos sobre la solidaridad con Suramérica, con Latinoamérica y con Chile, con Ecuador. Y esa es como una solidaridad que ustedes hacen como también con otros pueblos que ahora están pidiendo por mejoramiento de condiciones sociales. Sí, porque entendemos que la lucha internacionalista y la lucha de los pueblos está basada en una lucha contra el sistema capitalista. Así que queremos como dar solidaridad y dar nuestro soporte a todos aquellos pueblos que estén luchando contra el sistema capitalista. Y última cosa, ¿cuáles son las próximas movilitaciones, los próximos pasos que van a ser como en los próximos días? Bueno, pues ahora mismo vamos a tener una charla con sindicatos de habitaje, que aquí en Barcelona hay muchísima gentrificación en los barrios, entonces hay muchísima gente que es expulsada de su casa cada día. Pero las movilizaciones vamos más o menos día a día, pero mañana tenemos, bueno, hoy ya ha llegado, tenemos una visita del rey del Estado español y vamos, bueno, haremos como toda una mañana de debates, bueno, debates no, de charlas sobre la posición de la monarquía en el régimen del 78, también la construcción de la opresión nacional en el Estado español y por la tarde nos vamos a sumar a una movilización en contra de esa figura. Y también el martes haremos una jornada antifascista, porque habrá diferentes meetings, porque estamos en jornada electoral, bueno, de campaña electoral, y entonces hay diferentes partidos, como lo pueden ser Vox o PP, que quieren hacer meetings aquí, entonces pues vamos a ligar el contenido de las charlas, lo dotaremos de un contenido antifascista con alguna movilización por la tarde. Perfecto, muchas gracias Natalia por todo y que sigue la lucha. Gracias, gracias. Gracias.